A continuación aquí tenemos una persiana de panel deslizante con la opción de romanizado. Romanizado son unas varillas que extienden la tela para tener una mejor durabilidad. Por otro lado también contamos con una cornisa de madera de alrededor de unos 14 centímetros de altura. En este caso pues voy a proceder a operar la persiana en forma horizontal. Esta es la operación, este tipo de persianas se utilizan principalmente para ventanas que son corredizas. Porque se puede cubrir mejor el área de, pues para tener una mejor vista y una mejor operación. En este caso pues la puerta va de izquierda a derecha, por eso colocamos lo que es el cordón de este lado. Procederemos también a recorrer la persiana. Son muy útiles, muy durables. En este caso esta es una persiana translúcida, deja filtrar luz. Sin embargo pues en la parte se puede colocar un par de persianas enrollables en la parte para tener mejor privacidad. Sin embargo este tipo de persianas pues también pueden ser con opción, opción tipo blackout. En lugar de tener blackout es que bloquee la luz. Aquí pueden ver mi mano, pero esta tela pues puede ser más gruesa. Entonces en la parte inferior tienen un aplomado contrapeso que hace que se estire la tela. Y estas varillas pues es lo que le llaman el panel romanizado. Panel son estas hojas amplias. Entonces esperemos con esta explicación haya quedado claro el funcionamiento de, y la explicación del panel deslizante con opción romanizado. Gracias. 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 Gracias.